Kraven el Cazador, Lo Último de Stray Kids, Demon Slayer y un posible romance de dos estrellas de K-Dramas. Bienvenidos, esto es Cinescape Plus. Empezamos. El domingo pasado fue el final de la temporada de Demon Slayer y todo el mundo estaba pero fascinado. Y por supuesto es un anime muy popular que ya está todo listo para su cuarta temporada. Te cuento más. La popular serie anime Demon Slayer terminó su tercera temporada con un espectacular episodio final de 50 minutos. El número 11 en el que además de la conclusión del arco de la villa de los herreros también confirmó lo que todos los fanáticos esperaban, una nueva temporada. ¿Cómo lo anunciaron? Bueno, al final de este episodio un video de poco más de un minuto confirmó la realización de esta nueva temporada en donde además de este material audiovisual también mostró un nuevo arte visual con el resto de los pilares que hasta ahora no habían tenido el tiempo en pantalla suficiente. ¿Qué veremos en la temporada 4 de Demon Slayer? Bueno, pues adaptará el arco del entrenamiento Hashira o de los pilares que viene a ser el décimo del manga y abarca los capítulos 128 al 137, que forma parte de los volúmenes 15 y 16. Por ahora esta temporada no tiene fecha de estreno, pero sí sabemos que podría concretarse en el 2024. Recuerda que la animación es uno de los artes más lentos y complicados y las cosas no se hacen tan rápido, así que en estos momentos está en producción todo el dibujo, toda la parte de filmación, pintura, etcétera, que toma su tiempazo, ¿no es cierto? Así que esperamos que para el 2024 ya podamos tener una fecha anunciada o algún pequeño teaser que vayan soltando este 2023. Así que si eres fan, coméntanos si te mueres de ganas de ver esta cuarta temporada. Netflix ha confirmado que uno de los contenidos que más éxito tiene últimamente no son las superproducciones épicas, no son los contenidos así con superhéroes, no. Son las cosas que llegan de Corea, conocidas como K-dramas y uno de los más populares últimamente es Propuesta Laboral. Al punto de que había mucho rumbo, mucho chimichimis así en el ambiente de que sus protagonistas tenían un romance en la vida real. Y ellos le dijeron que no, pero sí una gran amistad y una buena química a la hora de trabajar. Si eres fanático de los K-dramas, de hecho tienes que haber visto Propuesta Laboral, la popular serie romántica protagonizada por Ah Hyo Shob y Kim Siung, en donde dejaron claro la gran química que hay entre ellos y a quienes se les ha visto juntos en los últimos meses, por lo que se especulaba si es que había un romance real. A pesar de que las filmaciones de este drama finalizaron en abril del año pasado, esta parejita ha seguido dando demostraciones de su amistad y afecto. Así que para dejar todo en claro, la actriz en una transmisión en vivo respondía a preguntas de los fans y ahí dijo claramente que no, que no se confundan, que son solo rumores, son grandes amigos, y sí es cierto que han viajado juntos, pero que todo es para promocionar distintas actividades de su carrera profesional. Así que bueno, no hay que seguir especulando cosas y si ellos deciden confirmar un romance, pues muy chévere. Pero por ahora hay que hacerles caso y dicen que todo es una gran amistad. ¿Qué les parece? Bueno, sí se les ve adorable juntos, sí es cierto que tienen una química especial, pero ellos mismos han dicho que nada que ver, amiguis nomás, les encanta trabajar y bueno, si hay posibilidades de viajar y promocionar su contenido, buenazo. Pero ya como ella misma confirmó, naca la pirinaca. No hay nada de amor ahí, son solo amiguis. En el mundo de los derechos de autores, bastante complicado cuando los personajes populares pertenecen a una sola casa, en este caso Marvel, por ejemplo, que todo se complicó cuando fue adquirida por Disney. ¿Por qué? Porque antes de que Disney comprara Marvel, por ejemplo, las primeras películas de Capitán América y Thor pertenecían a los estudios Paramount. Las películas del increíble Hulk estaban con Universal. Fox tenía a los X-Men y Sony tenía al Hombre Araña. Bueno, cuando Mickey Mouse dijo, yo me quedo con todo, los estudios han tratado de ir toreando estos derechos de autor al punto de que Sony muy inteligentemente, al saber que no podía explotar grandes personajes de Marvel, se fue por los villanos. Es ahí que vimos, por ejemplo, las películas de Venom y también las películas de Morbius. Y ahora tenemos a Kraven el cazador. Y han presentado un avance que es recontrachorado y bastante violento. Nos tomó a todos por sorpresa que Sony Pictures lanzó el primer avance de Kraven el cazador, la nueva película del universo de Spider-Man que está violentísimo. Protagonizado por Aaron Tyler Johnson, popular por su papel de Kid Cass, esta cinta introduce a uno de los villanos más importantes de Spider-Man en el mundo de los cómics. Es uno de los avances más violentos y agresivos que hemos visto y que nunca habíamos pensado que podría llevarse al mundo del cine. Incluso se podría decir que esta película no sería para menores de edad. En esta película veremos a Sergei Kravinov, que tiene muy poco que ver con el personaje original en el que está basado. Porque aquí parece que ha recibido algún tipo de mutación a través de la sangre de un león. Y en vez de ser un cazador de animales, será un cazador de humanos. Así que parece que será un animalista y defensor de la ecología, pero brutal. Y veremos cómo se introduce en el mundo de Spider-Man y adquiere sus superpoderes. Bueno, después del éxito de Venom y la tibia recepción que tuvo Morbius, pero al tener Jared Leto como protagonista, seguro podrán hacer otros intentos mucho mejores. Ahora tenemos a Kraven como estos malazos de Spider-Man, ¿no? Cómo se integrarán con las películas de Spider-Man o incluso cómo podría haber una negociación entre los estudios Sony y Disney para meterlos a todos al UCM. ¿Podría ser posible? ¿Te afana esa idea? Bueno, hay que esperar a ver la película. Pero como hemos visto en estos adelantos, no serán para chibolos y no serán películas de superhéroes, pero pensados en el público adulto. Y no hay edición de Cinescape Plus sin hablar de algo de K-pop, ¿no es cierto? Tú nos estás pidiendo mucho que hablemos de Stray Kids. Así que acaban de presentar su nuevo video recontra fashion y glamoroso, con marcas de diseñador carísimas y toda una onda así muy sofisticada. Y además siguen batiendo récords de ventas. Así es, esta semana estrenaron el video musical Get Lit, una de las canciones del lado B de su nuevo álbum Five Star, el cual recientemente rompió el récord de ventas más altas en las primeras semanas de existencia. Este video vemos a los integrantes que se convierten en auténticos modelos, con mucho glamour y exhibiéndose como si estuvieran en una pasarela, convirtiéndose rápidamente en tendencia tanto en Twitter como en YouTube. Y eso no es todo con ellos, porque el festival y convención de K-pop KCON de Los Ángeles lanzó su cartel para la edición de este año, en donde Stray Kids formará parte, junto con otros grupos como Ivy, ATEEZ, ITZY y muchos artistas más. Este evento se desarrollará en Los Ángeles, California, del 18 al 20 de agosto de este año. ¿Y cuándo se presentarán ellos? Bueno, pues estarán cerrando la fiesta del K-pop el domingo 20 de agosto, y vamos a compartir escenario con otros grupos como G.I.D., ITZY, Lapilus, The Voice y muchos más. Así es, les está yendo súper bien a los chicos de Stray Kids, y ahora que ha empezado la quinta generación, la competencia va a estar súper fuerte, porque han entrado nuevos grupos. Sin embargo, se mantienen en el top estrellas como Stray Kids, los chicos de TXT, NCT Dream, que ya vienen este, así falta poquito para su presentación en Lima. Así que si eres K-popper, compártelo este contenido a todos tus amigos para que sigan creciendo las vistas y podamos hablar de lo que tanto te gusta. Esto fue nuestro Cine Escape Plus, por favor compártelo si es que te encantan este tipo de noticias, y semana a semana siempre las traemos para ti, sigue todas las plataformas de Cine Escape, y te espero el sábado a las 11 en América, en nuestra versión clásica en la tele, con más contenido que seguro te va a gustar. Nos vemos ahí, chau.